desde los cinco años en adelante el club poseidón de natación fundamenta la necesidad de aprender a nadar especialmente a la población infantil para que en un momento determinado no se presenten hechos lamentables los niños acuden con sus padres a cada uno de los entrenamientos que les brinda albeiro vaca y nicolás gonzález teníamos una cantidad de 20 niños ahora ya tenemos más de 30 35 ya van llegando más niños y pues les vamos aplicando lo que es la natación primero que todo pues los que llegan los que no saben nadar se les enseñan aprenden cuando ellos o sea ellos quieren ya tenerlo como deporte como de carreras ya uno les va diciendo bueno vamos a hacerlo como de carreras porque es que hay unos unos niños que lo tienen así como deporte que quieren aprender y ya y se van entonces entonces lo tomamos como deporte hay muchos niños que están por allá fumando y todo es entre uno en vez de hacer esas cosas nos vienen aquí a que vengan a hacer deporte de nadar que es muy bonito venir a nadar aquí bajo el sol los sábados en horas de la mañana en la piscina davidada salcedo se presenta esta oportunidad de aprender a nadar y de enfocar los entrenamientos de dos maneras la recreativa y la competitiva con los entrenadores albeiro vaca y nicolás gonzález y 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